En la cumbre de la literatura universal, nos encontramos a Edgar Allan Poe. Está en compañía de otros grandes. Stevenson, Lovecraft, Ambrose Bierce... Tantos y tantos talentos. Edgar Allan Poe, sin duda alguna, es uno de los grandes arquitectos del terror. A lo largo de su vida, de su corta vida, supo crear más de 60 relatos inquietantes. 60 narraciones extraordinarias. Cuentos de lo grotesco y de lo aravesco. Poemas sublimes como Anabelí. Tamerlán. Jalarad. El cuervo. La figura de Edgar Allan Poe es plena, luminosa. Talento a raudales, desbordante. Pero a la par, lo tremendo, lo tenebroso. La bruma que lo envuelve todo. La bruma que envolvió la vida de Edgar Allan Poe. El alcohol. El laudano. Sus propios monstruos internos. Los fantasmas. Los espectros. Todo el maravilloso universo gótico. Lápidas. Muertos. Folclore medieval. Monjes siniestros. Y el fondo de todo. La casa Hauser que se hunde. Y el manuscrito hallado en el interior de una botella. Y un cuervo sobre un busto de palas Atenea. Mirando con ojos ignios. En de alrededor. Edgar Allan Poe. El poeta del terror. Nos encontramos a principios del siglo XIX. En los recién nacidos Estados Unidos de América. En aquel tiempo. Una playa de. De compañías teatrales. Casi todas provenientes de Inglaterra o de Irlanda. Recorrían aquel territorio. Escaso de cultura. Escaso de comunicación. La llegada de estos cómicos de la legua. Siempre alegraba el escenario de las tristes ciudades norteamericanas. Principalmente las del este. Si. Era gozoso verles llegar. Con sus bambalinas teatrales. Con sus comedias ligeras. Sus obras de Shakespeare. O prodigiosos números de magia. En una de esas compañías. De cómicos, de titriteros, de actores y de actrices. Llegó el matrimonio poe. Era un invierno gélido. Absolutamente azotado por el frío. Por los vendavales. Era un invierno tremendo. Pero que se haya recordado. Sería inmortalizado. Por lo que aconteció. En uno de sus días. Concretamente el 19 de enero de 1809. Nos encontramos en Boston. Una ciudad floreciente de Massachusetts. En Boston. Llegaron los poe. Ahí estaban David Poe. Y Susan Arnold. Elizabeth Arnold. La llegada a Boston. Fue recibida con gran festividad. Con gran alegría. Por parte de la población local. Los cómicos. Los cómicos. Los actores. Se dispusieron a realizar sus funciones. El dinero era escaso. Yo diría menguante. Pero aún así. Los actores se entregaban con inclusión. A la realización de sus obras. Y el público asistía. Aplaudía. Pero dejaba escasos beneficios. David y Elizabeth. Además. Estaban siendo apuciados por la enfermedad. Y por el alcoholismo. En cuanto a la enfermedad. Pues el mal. El mal característico de aquellos primeros años del siglo XIX. La tuberculosis. Elizabeth estaba embarazada. Embarazada ya en su noveno mes de festación. Y sintió. Sintió los dolores. Aún así. Esa noche. Esa noche del 19 de enero. Representó. Representó una obra de teatro. De madrugada. Nació. Su querido hijo. Aquel que llevó por nombre Edgar. Edgar fue Arnold. Pero los cómicos debían continuar. El niño había nacido. Seguramente lo primero que vieron los ojos grises de Edgar. Fueron las bambalinas del teatro. Fueron los carromatos nuturientos. Fueron los actores y actrices desnutridos. Eso fue lo primero que vieron los ojos grises de Edgar. Pero David y Elizabeth no tenían recursos económicos. Y debían continuar. La función debía continuar. Dejaron a Edgar. Al pequeñito bebé. Lo dejaron al cuidado de unas damas de Boston. Y partieron rumbo a la aventura. La verdad es que duraron muy poco. David y Elizabeth. Cuando Edgar tenía tan solo tres años. Sus padres ya habían fallecido. El alcohol en el caso de David. La tuberculosis en el caso de Elizabeth. Edgar era huérfano de padre y madre. Y en este momento de la historia. Interviene el matrimonio Alan. John y Frances Alan. John y Frances Alan eran prostituidos en un matrimonio sureño. En el sur de los Estados Unidos. En los estados del sur. Dedicados en cuerpo y alma al comercio. Al tráfico de algodón y tabaco. John y Frances eran de origen escocés. Eran escoceses. Y no tuvieron el menor inconveniente. Tenían descendencia natural. No tuvieron el menor inconveniente. En recoger al niño. No adoptarlo. No adoptarlo porque John. En ese sentido se mostró muy riguroso. No quería tener problemas con la futura herencia. Por tanto Edgar. Fue integrado en la familia. Pero sin papeles por medio. John no tenía hijos en el matrimonio. Pero si esto oficialmente. Si que se rumoreaba. Que había muchos hijos ilegítimos. A los que John debía atender. Pero Edgar. Pues pasa a ser casi el hijo único de aquella familia. Y Frances. Entiende que su hijo. Está ahí con ella. Es su hijo. Por fin. Por fin Dios. Dios Todopoderoso. Le ha concedido un hijo. Edgar. Que desde entonces ya será Edgar Alan Poe. El niño era extremadamente inteligente. Con cuatro años. Ya recitaba poemas de Sir Walter Scott. Walter Scott le acompañará toda su vida. Al igual que Lord Byron. Sus mentores. Sus maestros. Sus inspiradores. Con cuatro años. Divertía a los amigos de la familia Ala. Narrando. Recitando esos versos de Walter Scott. Con tan solo seis. Se va a producir un acontecimiento trascendental. En la vida de Edgar Alan Poe. El viaje. A Gran Bretaña. John y Frances. Querían visitar antiguos familiares en Escocia. E intentar implantar algún negocio. En Londres. En la metrópoli. Las relaciones comerciales con Gran Bretaña. Eran muy fluidas por entonces. Y la familia Alan. Pues viaja a la isla. Edgar tiene seis años. Y les digo que era muy vivaz. Muy lúcido. Muy inteligente. Y Edgar siente por primera vez. La sensación del miedo. Y horroriza. Ver las lúgubres casas del Reino Unido. Las casas isabelinas. Las casas isabelinas. Las casas tremendas. Llenas de sombras. Las imágenes grotescas creadas por los árboles. Por los bosques ancestrales. Dicen que ahí. Que ahí empezó a. A incubar. Su amor por lo sobrenatural. Por el terror. Por el pavor. Por las sombras. Por los espectros. Las primeras lecturas de Edgar Alan Poe. Las que realmente le apasionaron. Estaban insertas. En unas revistas. Que su padre traía a los Estados Unidos. Donde se relataban. Pues narraciones góticas. Ya sabéis. Lápidas. Monjes. Fantasmas. Folclore. Esas eran las lecturas de cabecera de Edgar Alan Poe. Cuando tenía cuatro o cinco años. Pero cuando viaja al Reino Unido. Eso lo recibe. En directo. Allí. Es tangible. Las casas están ahí. Las sombras están ahí. Los árboles retorcidos. Están ahí. Y Edgar se sobrecoge. Edgar lo advierte todo. Acumula todos esos conocimientos. Tiene tan solo seis, ocho, diez años. Visita algunos colegios del Reino Unido. Destaca en historia, en matemáticas. En algebra. Pero sobre todo destaca en deporte. Es un magnífico deportista. Muy tímido. Muy recatado. Pero tiene una excelente constitución física. Con quince años, la familia Alan regresa a los Estados Unidos. Edgar ya es un mozalbete. Y realiza sus primeras composiciones. Inspirado siempre en la figura de Lord Byron. Digamos que sus obras principales, sus obras de referenciales, son las de Walter Scott, como antes hemos dicho. Pero principalmente de este autor tiene Ivanhoe. Ivanhoe es su gran texto, su gran libro. Siempre le acompaña a Ivanhoe. De Walter Scott, pues va a recibir nada más y nada menos que las influencias más claras a la hora de crear un argumento. La complejidad argumental. Esa la hereda de Walter Scott. También la narrativa épica. Edgar Allan Poe era muy épico. Pues la narrativa épica, la complejidad argumental. Pero luego el lirismo, ese lo recoge de Lord Byron, de su Manfredo, por supuesto. Por tanto, Ivanhoe y Manfredo son esas lecturas de referencia para Edgar Allan Poe. Los primeros versos son compuestos en homenaje precisamente a Lord Byron. Y llega el amor para Edgar. Edgar, como os digo, era tímido. Él había recibido mucho entrenamiento físico. Su constitución era atlética. Y eso le hacía estar por encima de la media de los jóvenes suleños. Que no estaban muy acostumbrados a eso de entrenarse en el deporte. Pero él no optó por ser el cabecilla de esos chicos, de sus primeros amigos. Optó simplemente por retarse a sí mismo. Realizaba cosas absurdas. Como por ejemplo, nadar contra corriente durante más de seis millas. O realizar fugas, fugas sorprendentes. Esconder sus poemas como si fueran tesoros. Es un niño raro. Ya os digo que tan inteligente que era difícil de entender en aquel tiempo. Sus padres adoptivos no lo entendían. En su vida se cruza Sara Elmira Royston. Sara Elmira es una jovencita magnífica, bellísima, que también se enamora de Edgar. Pero sus padres, los padres de Sara y los de Edgar, deciden que esa relación no es posible. Que no es viable. Que los jóvenes ante todo deben estudiar. Que no se pueden relacionar. El corazón de Edgar ya roto por algún enamoramiento. Nada más que se enamoró de la madre de un amigo suyo. Una joven madre, una joven viuda. Era un amor imposible, por supuesto, además. Esta joven viuda murió también víctima de la enfermedad. Edgar estaba dando muestras de melancolía. El pesimismo, la depresión planeaba en su universo. Pues lo de Sara se frustra. No puede ser. Si en cambio llega a la consumación de llegar a la universidad, de inscribirse en la universidad. Se inscribe, por supuesto, en lenguas clásicas. Y aquí le tenemos a la Universidad de Virginia, encantado y feliz. En ese año 1826. Tiene tan solo 17 años, pero ya está en la universidad. Y el ambiente universitario le fascina. Le fascina lo bueno, lo beneficioso de la universidad. Y también lo pernicioso, lo malo. Porque los jóvenes del sur se divertían, y mucho. Y la universidad era el esterario propicio para esas diversiones. ¿Y cómo se divertían los jóvenes del sur? Mujeres, alcohol y drogas. Juegos de cartas, tabaco, juergas. Todo eso cautivó también el alma de Edgar Allan Poe. Se interesó tanto por el alcohol, que todos sus amigos llegaron a preocuparse. Cuentan que cuando ingería el primer vaso de alcohol, el primer vaso de whisky, Edgar adquiría una lucidez impresionante. Era verbirocuad. Hablaba, exponía, reflexionaba. Eso con el primer vaso de whisky. Pero cuando llegaba el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, Edgar se convertía en un auténtico pesado. Entonces, afloraban sus pesadillas, sus miedos internos. Acosaba a los amigos. Regañaba, peleaba. Y finalmente caía al suelo vencido por los efectos del alcohol. De los que tardaría muchos días en salir. Y así, una tras otra. Con 17 años, Edgar era ya un alcohólico. A esto sumaba drogas como el laudano. En fin, que Edgar estaba echando a perder su un volta vida. Su padre adoptivo, John, estaba francamente, pues muy preocupado. Muy cabreado con la actitud de su hijo adoptivo. Le redujo ostensiblemente la paga. Y esto disteció el ánimo de Edgar Allan Poe. En diciembre de 1826, es decir, ni siquiera estuvo un año en la universidad, pues tuvo que dejarla. Tuvo que dejarla en la universidad. Y dedicarse a trabajar en el negocio de sus padres adoptivos. Aunque pronto, las discrepancias, el enfrentamiento con el padre, se hizo monotar. Realmente nunca se llevaron bien. Esto Edgar no lo supo entender. Él estaba muy cobijado, muy protegido por su madre, por Frances. Y en ella, pues basaba su existencia. Era la única mujer que le había querido, que le haría cuidado. La única mujer que realmente le entendía. Quizás, quizás, esa sobreprotección, pues incluyó negativamente en el alma de Edgar Allan Poe. Él confesaría en alguna carta, años más tarde, que realmente era un niño mimado. Que todo lo que él decía era ley en su casa. Y eso John, John Allan, pues no lo llevaba bien. Rompieron. Así, rompieron. Edgar se convirtió en un vagabundo. Estuvo merodeando por alguna ciudad. Pero en 1827, gracias al apoyo de su madre, eso sí, el apoyo a escondidas de su madre, y el apoyo también de un pequeño editor, logra publicar su primer libro, por nombre Taberlán y otros poemas. Edgar tiene tan solo 18 años y está muy ilusionado con este libro, pero recibe una crítica nefasta. Los críticos literarios eran feroces en aquel tiempo. Y no, no le dieron el beneplácito a este libro, a ese primer libro de Edgar Allan Poe. Eso, por supuesto, hizo que Edgar cayera otra vez en la pesadumbre y otra vez en el alcohol. Cada cosa que ocurría en su vida, fuera negativa o positiva, influía para que Edgar volviera a la botella. Una constante en su vida atormentada. Edgar, como un vagabundo, al final opta por alistarse. Estamos finalizando la década de los 20, en ese siglo XIX, y aquí tenemos a Edgar Allan Poe alistado al ejército de los Estados Unidos de América. Y fijaos, se alista con un nombre falso, Edgar A. Perry. Es acuartelado en Carolina del Sur. En un paisaje que le interesa tanto, que posteriormente lo veremos reflejado ese paisaje en una de sus mejores obras, El Escarabajo de Oro. Auténtico germen, auténtico semillero de la novela detectivesca, de la novela policiaca, El Escarabajo de Oro. Bueno, pues los escenarios, los paisajes del Escarabajo de Oro son los mismos que vio Edgar Allan Poe en ese cuartel de Carolina del Sur. Yo os digo que esos ojos grises lo vieron y lo analizaron todo. Quedaron con todo. Le dieron prendidos de todo. Y luego lo vimos en esos relatos suyos. Su madre fallece. Edgar Allan Poe visita la casa familiar. Ante la tumba de la madre, el dolor es tan intenso que cae fulminado, se desmaya. ¿Qué hacer? La única mujer que le entendió se fue para siempre. Edgar estaba solo. Era un náufrago. Todos presumían, sus cercanos presumían, que tarde o temprano Edgar pasaría a otro plan asistencial. Pero no. Siguió empeñado en ser militar. En junio de 1830 consigue más o menos una especie de acuerdo con su padre, una especie de abrazo con su padre, abrazo simbólico. Y este, pues con alguna influencia, con alguna carta, consigue que su hijo adoptivo ingrese en la academia militar de West Point, la más prestigiosa de la Unión, de los Estados Unidos. Pero va a durar poco. En febrero de 1831, Edgar Allan Poe había hecho todo lo necesario para ser expulsado de West Point. Y en efecto, fue expulsado. Se llevó como recuerdo el grueso capote de carete. Ese capote que la compañía ya toda su vida siempre estuvo cedido a ese capote. Acaso un recuerdo de la juventud que dejaba atrás. En 1831 tenía todo por delante, todo por hacer, nada en los bolsillos. Pero sigue intentando ser escritor. Y llegamos al año de inflexión en la carrera profesional de Edgar Allan Poe. Nos encontramos en 1833. Se presenta a un concurso literario promovido por un periódico, el Messenger. Y consigue el primer premio. Su relato, manuscrito hallado en una botella, consigue ese primer premio. 1833 es un año de ilusión, de emoción. Ha ganado un primer premio. Alguien ha leído su relato. Ese relato ha sido merecedor de un premio. Puedo empezar a escribir. Y además, empieza también a trabajar como periodista. Eso ocurre en la ciudad de Rixmoch. De Rixmoch, una ciudad muy activa, una ciudad preciosa, donde Edgar empieza a trabajar y nada más y nada menos que inaugura su etapa periodística con un relato peronís. Todos empiezan a hablar de aquel joven talento. Todos quieren saber algo más. Fijaos qué detalle. A lo largo de la carrera periodística de Edgar Allan Poe, en todos los periódicos para los que trabajó, en todos se multiplicó el número de suscriptores. Los relatos, los cuentos, las críticas literarias, todo lo que contaba, lo que... Era un auténtico comunicador. Era un comunicador nato. Yo os digo, en cada periódico en el que caía, ese periódico crecía. Crecía como la espuma. Sus tiradas se multiplicaban por cuatro, por cinco, por seis. Con ellos estaba Edgar Allan Poe. Y también, por fin, el amor llega definitivamente al corazón de Edgar. Ya en 1829, había conocido a su prima, su prima Virginia. La niña tenía siete años, pero llama la atención de Edgar Allan Poe. En 1835, cuando Virginia tiene tan solo trece años y Edgar tiene veintiséis, se casan en secreto. Virginia era dulce. Virginia era hermosa. Era una auténtica hada del bosque. Tenía trece años y tanta dulzura que parecía muchas veces que flotaba en lugar de andar. Virginia era el sueño idealizado de Edgar Allan Poe. Era su Ana Belí, la que posteriormente veríamos en el poema. Pero Virginia, dice, que siempre tuvo trece años. Siempre los tuvo. No quiso crecer. El gran amor de Edgar Allan Poe. En 1836, todo se descubre y ratifica su amor en público. Se consolida esa relación. Edgar Allan Poe quiere trabajar solo por Virginia, su auténtica musa, su inspiradora, su querida, su amada, su esposa. Y llegan los relatos. Y llega a vivir en Nueva York, su terna Nueva York, su querida Nueva York. En 1838, aparecen sus mejores cuentos. Siempre en medio de la necesidad, siempre rodeado por las deudas, pero aparecen sus mejores cuentos, sus mejores narraciones. Ahí estaba Morilla. Ahí estaba Negeia. Ahí estaba El hundimiento de la casa Husser. Sus grandes composiciones poéticas también. En el 39, finalmente se decide a publicar un libro. Se decide, más que nada, recopilar todos los relatos que ha ido dejando por este periódico, por aquel, por el otro, y aparecen, a finales de ese año, 1839, cuentos de lo grotesco y lo arabesco. Sí, amigos, han nacido las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. La crítica queda fascinada. El lector medio aplaude, aplaude a Edgar Allan Poe, el escritor popular. Todos tienen más y más relatos. Es un gran momento para él. Pero Virginia empieza a dar muestras de enfermedad. Virginia era delicada como una porcelana. Un buen día, en ese tiempo de nuestros años felices, de los años, los años 40 del siglo XIX, Virginia estaba cantando. Estaba cantando una cancioncilla que gustaba mucho a Edgar. y en un momento de esa canción, la noctisis hizo acto de presencia. Una vena, un vaso capilar, estalló, provocando que Virginia vomitara una riada de sangre, un chorro de sangre. Edgar se queda absolutamente perplejo. No entiende lo que ha ocurrido. Virginia cae desmayada al suelo. Se ha manifestado la tuberculosis con total virulencia. Virginia desde entonces estará débil, con la mirada ausente. Y Edgar vuelve a caer con más furia que nunca en el alcohol. Vuelve a rechazar a la humanidad. Vuelve a odiar a la humanidad que le quiera rebatar a su humanidad. Son momentos muy duros. Nos acercamos al año de 1845. Una figura empieza a revolotear en el universo Poe. Es una figura negra. Es la figura de un cuervo. Edgar empieza a pensar en ese cuervo. En ese cuervo maligno que cada noche se posa en el umbral de su puerta. Que cada noche parece reivindicar el alma de Poe. Parece querer llevarse el alma de Poe. Y a la vez que el alma de Virginia. El cuervo aparece en enero de 1845. Un poema que en principio solo debía servir para ganar algo de dinero. Solo eso. Y nada más. Nevermore. Pero el cuervo se convierte en la obra cumbre de D'Aranboe. Fue un trabajo con una composición corregida, rectificada mil y una veces. Mil y una noches. Mil y una botellas. Pero lo consiguió. Una obra cumbre. Una obra maestra. Todos adoran a Edgar Allan Poe. Todos quieren saber de él. Se organiza una gira por el país. Además, Edgar tenía una voz muy agradable. Una voz contundente. Y cuando recita sus obras, cuando recita sus cuentos, la gente queda absolutamente maravillada. Edgar Allan Poe está siendo más alabado que nunca, más aplaudido que nunca. Gana algún dinero que por supuesto sirve para pagar las innumerables deudas que acumula la familia. Qué gran momento aparece la segunda entrega de narraciones extraordinarias. Son ya muchos cuentos, muchos relatos al calor de la hoguera. Pero en 1847, en enero también, enero marca mucho la vida de Edgar. En enero de 1847, Virginia fallece. La última mirada para ella. El último recuerdo, el último halo de vida para ella. Ahí sí que realmente Edgar se convierte en un náufrago. Se deja llevar. Hay una imagen patética. Cuando llevan el féretro para ser enterrado, va la comitiva fúnebre y Edgar lo único que supo hacer estuvo sin hablar muchos días. Lo único que supo hacer fue enfundarse en su capote de cadete y acompañar el féretro de Virginia. Se abandonó. Se abandonó por completo. Los delirios eran constantes. Los monstruos estaban cada vez más a su lado. Los espectros aparecían y le miraban. Hacían increparle. El láudano, el alcohol, todo, todo se había instalado en el cuerpo de Edgar Allan Poe. Pero sobre todo el sufrimiento. Intentó rehacerse. Escribió algún relato, Eureka, por ejemplo, de ese periodo. Lo intentó todo. Incluso, volver al antiguo amor de Sarah Elmira Royster. Intentó volver ese amor. Incluso llegaron a pactar una fecha para la boda. Nos encontramos en el año de 1849. Edgar quiere volver a empezar. Tiene 40 años, pero quiere volver a empezar. Ya han despedido de todos los periódicos. Incluso llegó a dirigir el suyo propio, el Broadway Journal. Pero también se hundió. Está arruinado, más arruinado que nunca. Pero Sarah sigue conservando ese amor por él. Pues es de él, la cosa saludable del primer amor, de los primeros años. Han pactado el 17 de octubre. El 17 de octubre se van a casar. 17 de octubre de 1849. Edgar quiere visitar a unos amigos para comentarles el feliz acontecimiento que posiblemente todo va a cambiar, que va a ser una persona nueva, que seguirá queriendo a Virginia, pero que Sarah también va a estar a su lado. Y visita Baltimore. Realiza una parada en Baltimore el 7, los días previos al 7 de octubre, realiza una parada en Baltimore. Nadie sabe lo que ocurrió. Se le pierde la pista en esos primeros días de octubre. Lo que sí se sabe es que apareció en el callejón más inmundo de la ciudad, con ropas que ni siquiera eran las suyas. Era un tiempo electoral, dicen que los políticos sobornaban con alcohol a los vagabundos para que votaran a favor de ellos. Nadie sabrá nunca lo que le pasó a Edgar Allan Poe. Nadie lo sabrá nunca. El caso es que le encontraron en un callejón inmundo. Era víctima del delirium tremens. Más borracho que nunca, más sórido que nunca. Fue llevado al hospital. Estuvo delirando, insultaba, escupía a las enfermeras. Hablaba con los espectros, los fantasmas que le visitaban. En aquella madrugada del 7 de octubre de 1849, cuando esa madrugada estaba en su máximo esplendor, Edgar Allan Poe acertó a musitar sus últimas palabras. Que Dios se hacía desde esta pobre alma. Edgar Allan Poe murió. Pero pasó a la leyenda. Se concluyó leyenda, el mito. Sus narraciones extraordinarias pasaron de generación en generación. Sus 60, más de 60 cuentos, ahí están para el aleite de todos. Sus poemas, sus composiciones y su mundo interior. Sus espectros, sus lápidas, lo sobrenatural. El poeta del terror, aquel que supo conmover a su sociedad, a la sociedad poetana suya. Al siglo XIX y al siglo XX, el Oscar se fijó en Edgar Allan Poe. Todos los que quisieron escribir se fijaron en Edgar Allan Poe. Sin duda alguna, el mejor. Sin duda alguna, aquel que supo heredar del gótico todo, todo, lo que supo después trasladar a la sociedad que la podió. Edgar Allan Poe, poeta del terror, pero poeta también de lo sublime. Ana Pellí, su querida, su amada, su esposa.